¿Qué es el evento de Nuevo Laredo? Para seleccionar a los tres jóvenes que habrán de representarnos dignamente en la etapa estatal. El día de hoy tenemos representantes de todos los municipios, desafortunadamente por algunas razones de tiempo, algunos no han podido llegar, sin embargo tenemos un número de seis participantes en esta ocasión que vienen representando a los municipios desde la vecina población de Miguel Alemán hasta la fronteriza ciudad de Matamoros, Tamaulipas. Por supuesto que la anfitriona que es Nuevo Laredo, Tamaulipas. En esta ocasión nos está representando una chica de la preparatoria Royal que fue la que ganó en la eliminatoria municipal la semana anterior y que nosotros estamos seguros que estos jóvenes que hoy van a participar van a poner muy en alto el nombre de cada uno de sus municipios.